Música Rodrigo, Cuba, centro, cuidado Espera Estrada que la pide, Cuba que le pega al arco Remoto Ugarriza viene, gol La pide Trauco, Guastavino Trauco, le quiere pegar Trauco, centro, viene, gol Primer tiempo ahora sí por izquierda, el centro para Ugarriza, gol Gol Sale este balón detenido, Tabara, el centro de Tabara, buen centro, gol Lo anuló Falta mucho por supuesto, Jeremy Rostal para buscar la zona de premio, gol Gol Esta agenda, será toda distribuida, será toda encaminada ¡Vale un Perú, Ugarriza! La ganó López, Perugarrisa, el centro para Pacheco, Ugarriza está, Ugarriza está Ugarriza Buen individual de Ugarriza, sigue Ugarriza por el costado, espera Chávez Pache, Pache Va Perú, Ugarriza, Pacheco, Fernando Pacheco, Pacheco para Ugarriza, pasó Pacheco para la devolución y también López por el costado, la movió bien Perú Alba Tienen que mostrarse los medios, tienen que regresar, por eso Ugarriza, y salió bien Ugarriza de uno, salió de otro, la mueve bien Marcos López Ugarriza la peinó bien Juntarse Ser un poco más ordenado a la hora de tener la pelota Estuvieron convocados para el partido contra Bolivia Que ver Argentina que tiene Sim, Sampirona va avanzando Reposición do Andia, de nuevo Ugarriza Manda la para frente Betancur fue expulso Contra Argentina quis mandar no juego Darón comandó Rolando Andia, Ugarriza Buen apoyo para Sera aquí por el lado derecho Siúcho Está dejando con Ugarriza Mas apesar Ugarriza Impreciso el partido en este momento Disputó Ugarriza y la ganó Y ahora Reina Ugarriza La mueve para Tabara, Tabara para darle Ugarriza y el descuento Ugarriza, Ugarriza, Ugarriza Lápiz de Regifo ataca a la U Que busca el segundo Aquí está Ugarriza El gol de Ugarriza Le pongo de pie Ugarriza ¡Mano! ¡Maliz! Le pega a Guastavino No toca bien el remate de Ugarriza Y ahí está Pero Tito Suelta Tito Viene ahora Busca Ugarriza Le pega Ugarriza La va a encontrar Jordana Mendoza Cuidado Ugarriza ¡Le gol! Luis Díaz Está esperando Guastavino le pica Ugarriza Balón para Ugarriza Contra Mendoza La tiene Ugarriza La busca la Ugarriza Centro Viene Quería a Guastavino A los 47 Tenemos casi 46 minutos Andrés Figueroa Ugarriza 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 Aguanta Ugarriza El remate Hoy domingo 22 de mayo Corta bien Ugarriza La tiene el gato Cuba Va a Cuba Ugarriza Lo espera Tito Arranca Raterale Cuba Ugarriza Se mueve Guti Avanza La U Con la diestra Va el Uruguayo Pelota del corazón del área La pone Guastavino La busca universitario Cuidado Estaba listo Ugarriza Pegar Guastavino Guastavino Ugarriza Polo Aquí va Polo Mira abajo Ahora con Ugarriza Aquí está Ugarriza Y pone bien condición Y parece que había unos reclamos del cuerpo técnico Sigue Julio Saño Y empate universitario Una más ahorita Otra vez Ataca la U Con Ugarriza La aguantó El gol 18 Roberto Chale Olarte Olarte Que mañana están viajando con todo el equipo y la delegación de universitario Diego Ariel Manicero Aquí está Manicero Ugarriza Buena pelota Ugarriza con Cardoza Va Ugarriza a defenderlo Falta de Cardoza Tiro libre para la U Préstamo con Millonarios Ya una operación de venta Carlos No, el préstamo Lo que pasa que La primera oportunidad que Millonarios lo prestó a Polo No le cobró nada a un universitario Llega bien Gonzalo Matías Mauley El comprometimiento ofensivo El alcalde lo persigue Ugarriza Llegó el cambio Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Ugarriza Arca Suyana Sigue Ugarriza Entrega ahora para Guastavino Ugarriza 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 Juega ahora Guastavino Un poco desesperado Con una desesperanza de poder llegar al arco Se marcó Rompió línea Llegó Ugarriza Llegó el Gato Cuba El Gato Cuba Arribalo Ante la marca de Andy Polo Sánchez La pelea Sánchez Vallo El primero era Ugarriza Ahora Guastavino Cuando este se porta mal ¿Sabes que respondió el señor? Eso es falta Y que se enteró de cómo iba uno de los partidos de la Copa Movistar Ahí mismo Descarga la No puede esta vez Huertas Y va Ugarriza En el pie a pie Con Fajardo Ugarriza Y el empate va Ugarriza ¡Penal! Gutiérrez Perseguido por Alcalde Que buena pelota para que vaya Ugarriza Comando a la contra Ugarriza 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 Ugarriza